El Sistema Integrado de Transporte Público de Valledupar capacitará a mototaxistas para que se unan a esta nueva fuerza laboral que se moverá en armonía con el aire que respiramos. Esta misma semana o a comienzos de la semana entrante estaremos lanzando la convocatoria a todas las personas que se dedican al mototaxismo y yo meto también mi cuña y digo y a todas las mujeres que deseen participar de este proceso de formación que vamos a trabajar de la mano del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. Vamos a abrir 350 cupos, óigase bien, 350 cupos para formarse y ser los conductores o operarios de este sistema. Repito, dirigido especialmente al gremio de mototaxistas y mujeres. Se llevó a cabo la firma del Acuerdo para la Movilidad Sostenible de Valledupar, suscrito entre el Sistema Estratégico de Transporte de Valledupar, SIVA, las autoridades municipales y departamentales, la empresa de transporte de gas TGI, la empresa distribuidora gases del Caribe y NaturGas, cuyo objetivo es dar paso al uso de combustibles limpios en la ciudad a través de la adquisición de 130 buses de transporte público dedicado 100% a gas natural vehicular GNV. Los nuevos automotores que llegarán en julio de 2022 contarán con aire acondicionado, cómodos asientos, sistemas de plataforma automática para personas con movilidad reducida y con un motor de tecnología limpia GNV, norma Euro 6, amigable con el medio ambiente que reduce las emisiones de CO2 hasta en un 30% y casi un 100% el material particulado PM2.5 y los óxidos de azufre. Un sistema estratégico de transporte dedicado a gas natural, con los 130 vehículos que estamos en este momento con una licitación en curso y que próximamente Dios mediante en el mes de noviembre estaremos adjudicando para poder ya ver materializada este sueño de todos los vallenatos que como lo decía nuestro alcalde es el deseo darle a Valledupar lo mejor, lo que se merece a su gente, no solamente en un sistema de transporte cualquiera sino un sistema de transporte que valore la vida porque en términos de contaminación el material particulado que es lo que tiene el diésel estaba cobrando muchas vidas humanas en nuestro país y a eso le estamos apostando, a que en Valledupar ese no sea el caso y al contrario seguir teniendo una ciudad verde, que respiremos un aire puro porque todos sabemos que los medios de transporte y sobre todo el transporte público es uno de los más altos contaminantes y ese no va a ser el caso de Valledupar. Estamos invirtiendo 44.500 millones de pesos para adquirir ya lo decía 130 buses completamente climatizados, con aire acondicionado, con plataformas para las personas con movilidad reducida y con todo el componente tecnológico que nos haga funcionar como un sistema. Si adjudicamos en el mes de noviembre debemos estar esperando los primeros vehículos Dios mediante en el mes de junio del 2022. Es precisamente garantizar la distribución y el abastecimiento del gas natural ya que Valledupar tomó la decisión de ciudad, como lo decía yo, de irnos al gas que no era una apuesta fácil con toda la disponibilidad de diésel que hay digamos en el mundo, pero Valledupar se metió en ese tema de la transición energética que además lo impulsa la ley 2128 que acaba de salir el 4 de agosto del 2021 y es obligarnos a los sistemas de transporte que por lo menos tengamos el 30% de nuestra flota dedicada a gas natural en los próximos 12 meses y Valledupar va mucho más allá, vamos a tener el 70% de la flota dedicada a gas natural. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS